LOS PRIMEROS DOS LIBROS FUERON UN ÉXITO ROTUNDO, PERO ESTE, ESTE SE VA A VENDER EN EL MUNDO ENTERO. NOS ACOMPAÑA EL DR. MOAN. GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. GRACIAS. IMAGÍNENSE EL TÍTULO, LA MOJITO DIETER. QUIEN NO QUIERE HACER DIETA Y DE REPENTE DARSE DE VERDAD EL GUSTASO DE UN BUEN MOJITO. ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN, MUY BIEN. FELIZ AÑO NUEVO. IGUAL, IGUAL. CUÉNTAME ESTA DIETA. BÁSICAMENTE, ESTO ES UNA DIETA QUE LA CREO PORQUE MUCHOS DE MIS PACIENTES, CUANDO YO LES DECÍA QUE TENÍAN QUE DEJAR DE TOMAR ALCOL PARA BAJAR DE PESO, NADIE QUERÍA. Y BUENO, COMO MÉDICO HAY QUE NEGOCIAR. ENTONCES, LA DIETA DEL MOJITO ES MUY SENCILLA, DOS SEMANAS. BÁSICAMENTE, LA PRIMERA SEMANA ESTAMOS ELIMINANDO GRANOS, CARBOHIDRATOS MALOS. LA SEGUNDA SEMANA ESTOY INCLUYENDO UN CONCEPTO MUY IMPORTANTE Y SALUDABLE QUE ES EL AYUNO INTERMITENTE. EXPLÍCAME ESO PORQUE TENGO MUCHAS AMISTADES QUE LO ESTÁN HACIENDO Y ESTÁN TENIENDO TREMENDOS RESULTADOS. BÁSICAMENTE, VAN A PARAR DE COMER EN LA SEGUNDA SEMANA, TRES DÍAS DE LOS 7 DÍAS, VAN A PARAR DE COMER A LAS 8 DE LA NOCHE Y VAN A VOLVER A CONSUMIR ALIMENTOS AL MEDIO DÍA DEL OTRO DÍA. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ PASA EN ESE PERÍODO DE TIEMPO EN EL ORGANISMO? BÁSICAMENTE, LOS ESTUDIOS HAN DEMOSTRADO QUE AYUDA A BAJAR DE PESO, LA RESISTENCIA A INSULINA, O SEA, EL CONTROL DE LA AZÚCAR DISMINUYE, EL CONTROL DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA TAMBIÉN MEJORA Y FINALMENTE SE HA PROBADO QUE ES BUENA PARA LA SALUD CEREBRAL. Y DURANTE ESAS 16 HORAS, EN EL LIBRO, HAY UNA RECETA PARA UN AGUA DE MOJITO, MIENTRAS UNO ESTÁ HACIENDO EL AYUNO INTERMITENTE, QUE ES BUENÍSIMA PARA CALMAR EL ESTÓMAGO. Y, OBVIAMENTE, SI HACEN LO QUE TIENEN QUE HACER, ESTO NO ES CUESTIÓN DE TOMAR MOJITOS TODOS LOS DÍAS, DOS MOJITOS A LA SEMANA, O CUALQUIER OTRO TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA QUE LE GUSTE. ¿Y ESTAMOS HABLANDO AQUÍ DE UN MOJITO TRADICIONAL Y CORRIENTE, CON AZÚCAR Y TODO, O ES UN CAMBIO EN LA RECETA? Muy buena pregunta. Esto es una recompensa. Yo quería una dieta que no se sienta como una prisión, que es que usted está celebrando la vida. Así que puede ser el mojito tradicional como le gusta, pero en el libro le damos un mojito un poco más saludable, una receta de un mojito un poco más saludable, y le damos 10 recetas de diferentes mojitos, que de hecho, estoy contento porque una de nuestras recetas salió la tercera en la revista Cosmopolitan como una de las bebidas más sexys. Oh, mira qué bien. Dime que vas a tener alguna presentación aquí en el sur de la Florida porque todo el mundo quiere ir a verte. Así es. Voy a estar mañana jueves a las 8 de la noche en Books and Books de Coral Gables. Y lo otro que le quería decir, estoy muy orgulloso, ustedes me lo habían pedido, es el primer libro, también está en inglés, de Mojito Diet. Así que lo pueden conseguir en inglés o en español. ¿Sabes que habían muchas, especialmente millennials, jóvenes, que me decían, mi abuelita lo quiere en español, pero yo lo quiero en inglés, pues ahí tienen de Mojito Diet. Y bueno, los espero mañana, 8 p.m. en Coral Gables en Books and Books. Y estamos muy orgullosos de tu éxito, de verdad que sí. Gracias. Orgullo boricua, señores, aquí nuestro doctor Juan. Gracias por estar con nosotros.